Dios les bendiga mis queridos hermanos, aquí su hermana y amiga Anitza Trinidad, una vez más, glorificando el nombre del Señor. Como les puse en mi promo, van a haber muchas cosas lindas este año y en todas hay que darle la gloria y la gracia al Señor. Pero en esta mañana amanecí con una idea de esas espectacular que el Señor pues pone en los pensamientos de sus hijos. Es la siguiente, ¿vió? Este es un rollito de papel toalla que cuando lo utilizamos, por lo regular, lo desechamos. Tengo cuatro. ¿Cuál fue la idea que el Señor me dio esta mañana? Y la quiero compartir con ustedes porque es material muy valioso. Le digo esto porque para muchos lo que es basura para unos, para otros son herramientas de trabajo. Y son bendición. Y el asunto del reino trabaja más o menos de igual manera. Fíjense, le explico cómo. Este es simple rollito que a nadie le importa. ¿A quién le importa esto? Al contrario, se ocupando espacio en la cocina, se acabó el papel toalla, lo desechamos ese zapacón y del zapacón afuera. Y ahí usted sabe cuál es su rumbo. El Señor me decía esta mañana lo siguiente. Así como este rollito, muchos lo desechan, así pasa con los hijos de Dios. En muchas ocasiones nos sentimos rechazados o nos sentimos desechados, como que ya no servimos para nada. Pero no, fíjate. En esta mañana vas a aprender algo de parte del Señor y es lo siguiente. En esta manualidad que yo tengo la bendición, una bendición muy grande. Y es que lo que ustedes están viendo a mis espaldas, este es el tallercito. Por ahí está el poquito de comedor que me sufrió el Señor precioso. Todavía este espacio en mi casa no está ready. Aquí hace frío. Me falta todavía insularlo y hacer unas cuantas cosas. Pero poco a poco, según el Señor vaya dando fuerza y proveyendo, yo sé que lo voy a lograr. Y este es mi espacio donde yo vengo no solamente a pasar unas horas solita con el Señor en su presencia, sino que también las ideas que Dios me da para hacer salen de este cuarto. Porque aquí hay muchísimas cosas que aparentemente, pues, la señora que vivía aquí las dejó y parece ser basura, pero no es así. Hay mucha madera, hay muchas cosas raras, extrañas por ahí, que si caen estas manitas, terminan en algo hermoso para la casa o para donde sea. Porque Dios es el que da la sabiduría y a Él le doy la gloria y la honra. ¿Qué voy a hacer con estos rollitos? Los voy a utilizar como molde, porque mi meta es hacer una mesa con esto. Y con esto, que es una bandeja. Ustedes la han visto en la tienda de donde unen todas las cositas en un dólar. Allí la conseguí. Y muchos le pasan por el lado y dicen, esto es una bandeja más. No la compran porque es desechable también. A otros no le interesa porque es frágil. Y mira que la enseñanza que te quiero traer es precisamente nosotros como hijos de Dios. Cómo a veces el mundo nos ve. Nos ve como que somos tan frágiles en las circunstancias que nos rodean. Somos tan sensibles a todo lo que viene a nuestra vida y nos interese, etcétera, etcétera. Y nos miran como que eso no va a durar. Esa hermanita dio su vida a Cristo. Ese hermanito se convirtió al evangelio y nos pone enseguida el ojo. Vamos a ver cuánto dura. Cuando venga el quebrantamiento, cuando venga el momento de fuego, cuando venga el momento de prueba, no es duradero. Lo veré otra vez en el mundo, haciendo y deshaciendo. Y la gloria va a quedar pasajera. Pues déjame decirte que no. Porque esto que se ve frágil en las manos del alfarero, en las manos del Señor, se convierte en una pieza fuerte, poderosa. Y es lo que yo voy a hacer. Voy a hacer mi mesa y la voy a hacer en cemento. Ya tengo el tope. Eso va a quedar como una flor hermosa. Y ya tengo las cuatro patitas aquí. Y no solamente eso. También tengo... Ay, esto sí que pesa. Aquí eché un cementito que... También fue una bendición de Dios. Yo no sabía comprarlo. Por ahí vino mi yerno, me trajo un saquito, a otro se zafó por allá. Y entre ellos tengo como algunos tres o cuatro saquitos. Lo eché aquí en este recipiente, que también es frágil. Así aparentemente nos vemos frágil. Pero en todo Dios tiene un propósito. Yo voy a mezclar este cementito y esto va a ir aquí adentro. Este es mi molde. Algo supuestamente inservible. Lo voy a utilizar para hacer las patas de mi mesa. ¿Qué te quiero decir, querido hermano, con esta enseñanza y esta manualidad que prontamente voy a estar haciendo? Que en nuestra vida... La palabra del Señor dice que los mil, los menospreciados del mundo, escogió Dios para avergonzar precisamente a esos sabios. A esos que están en el topepe. A esos que están tan altos, tan inalcanzables, tan más arriba. Que están tan y tan altos. Que ya a veces en ocasiones hasta el Señor tendría que mirar así y decirle... ¡Ey! Baja un poquito para poder verte. Entonces, ¿qué pasa? Empecemos con este asunto. Lo inservible en las manos del Señor se transforma en algo poderoso. Quizás en esta mañana puedas ser tú. Esa vida que el Señor quiere decirte... Mira, no eres un rollo de papel desechable. Eres una herramienta. Eres un molde. Y el Señor quiere hacer de ti algo poderoso. Fíjate. Quiere diseñar. Pero con el diseño del Señor. Me puse guantes. Y el Señor está presto a con sus manos empezar de ti. Empezar a hacer de ti una vasija bonita y de honra. Déjate llevar por el Señor. Deja que Él te molde. Vamos a trabajar con este molde. El molde tiene un huequito. Míralo ahí. ¿Verdad que sí? Tiene un hueco. ¿Qué pasa? Si yo hago esta mezcla y la echo en este molde, por aquí se va a salir. Yo tengo que hacer algo con esto. Vamos a mover esto de aquí. Aquí tengo un rollo de té. ¿Se lo pueden imaginar? Tampoco fui a comprarlo. Es que... Cuando... Cuando no hay... Dios tiene. También me lo trajeron. Mira qué bonito. Y no es de ese masking té que tú lo pones ahora y se... No. Es más duradero. Pero no deja de ser té. Ahora. Voy a empezar a utilizarlo con esto que voy a hacer. Vamos a ver si... Ah. Pude romperlo. Les dije que este molde que voy a utilizar tiene un agujero. En ocasiones el Señor tiene que coger nuestra vida y empezar a tapar áreas. Como yo voy a hacer aquí. Ah. Necesito otro pedacito. Hay ocasiones en que el Señor dice, espérate. Con uno no se pudo. Déjame... Déjame utilizar otro método para tapar esa grieta donde la bendición se está yendo a mi hijo. Bueno. Pues... Y el Señor viene y utiliza otro pedacito de su proceso. Y lo pone. Y le va dando forma. Así es el Señor con nosotros. Para que la bendición no se nos salga por ahí. Wow. Hay veces que nos doblamos. Como se dobló mi cartón ahora. Yo lo quería redondito esta parte. Pero se dobló y como esto ya está puesto. Va a ser un poquito complicadito. La enseñanza que le quiero traer. Así el Señor hace con nosotros. Pero se observa dos procesos. Dos pedazos de tape. Y todavía hay un pedacito por aquí que está abierto. Eso es lo que el Señor te quiere decir. Si te está procesando. Dale la oportunidad que termine. Porque lo que Él quiere depositar en tu vida es algo duradero. Pero si hay una abertura por aquí. Por aquí se va a salir. Por aquí se te va a ir la bendición. Me vas entendiendo ¿verdad? Por aquí se te va a escapar. Lo que Dios quiere depositar en tu vida. Deja que te proceses. Tranquilo, tranquila. Que es que vas a terminar siendo una pieza duradera. Para la gloria del Señor. Ok. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hago yo en este caso? Vuelvo otra vez. Cojo el rollo de tape. Busco otro pedazo. Y continúo con el proceso. Voy a tapar esta grieta que está aquí. Por aquí no se va a ir mi material. Lo pongo así. ¿Vio? No se preocupe si este videito le queda un poquito largo. Siéntese a verlo. Compártalo con sus amistades. Comparte esta bendición. A alguien Dios le va a ministrar. Ok. Y ya está totalmente sellado el hueco. Cuando yo le eche por aquí el cemento. Para las patitas de mi mesa. No se va a ir. No se va a escapar el material. Así es el Señor con nosotros. Nos va procesando. Y va a ir tapando las grietas. Por donde la bendición de Él. Que Él va depositando en nosotros. Como vasos. Escogidos para la gloria y la honra de su nombre. Se nos puede escapar la bendición. Él lo que está haciendo con tu vida. Y es lo que está haciendo con la mía. Nos está sellando. Nos está sellando. Todo apertura. O todo lo que pueda. ¿Verdad? Provocar. Que se vaya lo de Dios. En nosotros. Él lo va a seguir haciendo. Ahora bien. Voy a poner esto por aquí. Porque son cuatro patitas. Eso significa que son mucha la gente. Que Dios quiere procesar. Para hacer los recipientes duraderos. Si tú eres uno de ellos. No te sientas como que eres. Algo inservible. Que alguien lo va a coger y te va a botar. No. No es así. Dios tiene planes contigo. Al igual que yo tengo planes con estos cuatro rollitos de papel toalla. Dios tiene planes contigo. Mira. Vuelvo con esto. Ay. Como pesa. Aquí está el cemento. Todavía aquí yo no tengo agua en este cuarto. Pero. Cuando no hay. Hay que inventárselas. ¿Sabes qué? Y yo te amo. Con el amor de Cristo. Por eso le digo al Señor. Dame ideas. Para poder decirle a tu pueblo. Que es que tú tienes planes con ellos. Que cualquier cosa que estén pasando. Es porque tú. Estás trabajando con ellos. Que todavía tú no has terminado con ellos. Como tampoco no has terminado conmigo. No hay agua. Pues hay que buscarla. Aquí estoy. Aquí estoy. Yo la traje. De arriba. También tengo una cuchara que ya la había utilizado. Por aquí. Yo voy a empezar a trabajar. Con esto. Bueno mi gente. Cogí una pausa. Para terminar el resto de los moldes. Que estoy haciendo para este proyecto. Ya hice la mezcla. Y voy a proceder. Bueno miren aquí. Qué bonita se ve. Yo no soy experto grabando con cemento. Es la primera vez que se me ocurre hacer esto. Pero. Quiero también traerle la enseñanza a ustedes. De lo que Dios puede hacer con nosotros. Aun cuando. El enemigo quiera susurrar. Es decir. Tú eres inservible. El Señor te dice no. Tú sí sirves. Mire. Ya tú estás ready. Ahora. El próximo paso. Déjame poner esto por aquí. Hay que meter esto. Aquí. Y evitar que se salga por acá. Y eso es lo que el Señor quiere. Quiere llenarte. De la cabeza a los pies. Pero quiere evitar. Que esa unción. Esa bendición. Se te salga. Él quiere depositar algo grande en ti. Para la gloria y la honra de su nombre. Y Él va a hacer todo lo posible. De que. De llenar tu vida. Pero también. Él se va a asegurar. De que la bendición no se te salga. Pero vamos a ver qué pasa. Esto es. Wow. Es lo natural. Esto es experimento. Vamos a ver. Aquí estoy con la misma cuchara. Y voy a empezar a. ¿Cómo lo hago? Bueno. Ya. Vamos a empezar. Ok. Vamos a. Así. Bueno. Algo cayó adentro. No te preocupes. Si poco a poco. Dios tiene que hacer la obra en ti. Lo hará. Todos los días. Él va a depositar algo. Tiene que estar dispuesto. A ir recibiendo de parte de Dios. Y va a tener que sacudirte. Para que entre lo que Dios quiere darte. Mira. Él va depositando. Él va cogiendo de su bendición. De su gloria. La va a depositar en ti. Para que tú seas de bendición. Pero. Mientras más deposite. Ja. Mira. Ve lo que hago. Estoy dando unos cantacitos. Y estoy observando. Así hace el Señor. Espérese. Se me caen los espejos en el cemento. Voy a tener ese endolido. Somos sus recipientes. Que nos va llenando. Pero. En cierto momento dado. Nos tienes que dar unos golpecitos. Y a veces decimos. Pero Señor. Me duele esto que me está pasando. Es que el Señor te está llenando. Mira. Sigue depositando en ti. Qué belleza es la balanza que están de fondo. Y. Tiene que seguir dándote. Cantacitos. Mira. Golpecitos. ¿Para qué? Para poder seguir llenándote. Y estoy observando que. El molde se está mojando por fuera. Pero se está llenando. Oh. Aleluya. Hay veces que nos mojamos hasta de lágrimas. Pero usted sabe por qué nos mojamos de lágrimas. Ja. Es que Dios nos está llenando. Y nos está dando golpecitos en la mesa. Para terminar el proceso. Y fortalecernos. Que seamos fuertes. De la única manera que vamos a ser fuertes. Es pasando por el proceso. No rechaces el proceso. Comparte esto con alguien. Yo lo voy a subir a YouTube. Facebook. Que son las dos páginas que tengo. Para administrar. Ok. Ahí está. Ahí está. Y uno piensa que nos vamos a quebrar. Esto está tan y tan frágil. Este molde. Que pienso que se puede quebrar en cualquier momento. Pero. Hay que seguir. Vamos a seguir porque yo quiero terminar. Y hacer una mesa con cuatro patas fuertes. Que la brisa no me la lleve. Que se sopla la brisa aquí en mi trailer. La parte afuera en el balcón. Que sopla fuerte. Cuando vengan los vientos. Mi mesita no se va a ir. No la voy a encontrar afuera. En la tierra dirá. Como me ha pasado con otras cositas en el balcón. Las pongo en el balcón. Bien bonitas. Y amanecen afuera. En la trailer del vecino casi. Miren. Ya la llené. Observen bien. Y sigan la enseñanza. Ya está lleno. Pero el señor a veces quiere poner un poco más. Ok. Nos quiere desbordar. Y cuando nos desborda la bendición. Como está pasando aquí. Él va quitando. Entonces empieza a quitar. Si te están quitando cosas. Gente se va de tu lado. Cualquier cosa que esté pasando en tu vida. No te preocupes. Es que el señor está quitando. En el proceso de hacerte fuerte. Y va a dejar solamente lo que tú necesitas. No te preocupes. Él está trabajando. Ahora bien. Esto no termina aquí. Wow. Esto es tremendo. ¿Dónde voy a poner esto? En un sitio donde permanezca la forma cilíndrica que yo quiero. Ok. Pues yo lo voy a recostar de aquí. Aquí. Ahí va a estar. Ahí va a secar. Quiero que esto se ponen un poquito más. El señor nos posiciona en algún lado. Pero mientras nos tiene ahí. Sigue depositando. En nosotros. Cuando nosotros pensamos que ya terminamos. No que va. El señor sigue. Poniendo en nosotros lo que necesitamos. Ahí está. Ahí está. En una esquina. Ahí. Aparentemente mi cilindro. En esa esquina. Bueno. Aparentemente mi cilindro. Lo que va a ser entonces. La patita de la mesita. Se ve ahí mojadita. Está bien mojadita. Se ve frágil. Pero después de ese proceso. Yo voy a ver. Una fuerte pata de mesa. Y es lo que va a pasar contigo. Después de tu proceso. Tú vas a estar fortalecida. Que aunque venga. Y fortalecido. Vientos. Mareas. Lo que se levante. En contra tuya. No te va a poder llevar. No va a poder. Porque tú vas a ser fuerte. Así es que. Luego seguimos con los videos. A ver en qué termina este proyecto. Dios te bendiga. Bueno mi gente. Esto está tan y tan interesante. Yo estoy disfrutando esto. Así es el señor. Él disfruta. ¿Verdad? En la obra que hacen cada uno de sus hijos. Y como les dije ahorita. Aquí está el tope de mi mesa. Ok. Aquí está. Voy a ponerlo por aquí. Ya la mezcla está hecha. Voy a sacar el agua a las tijeras. Y como les dije anteriormente. Así es el señor con nosotros. No selecciona. Nos escoge. Espérese hermano. Que es que tengo una lucha aquí entre este pelo. Y no pudo hacer nada. Que mire como tengo las manos. Así es el señor con nosotros. Él nos escoge. Para hacer un diseño. Posiblemente. Él te escogió para que tú seas un pastor. Una pastora. Para que seas evangelista. Profeta. Cualquier ministerio. Adorador. Músico. Cualquier cosa. Maestro. Cualquier cosa que esté en la mente de Dios. Para diseñar en tu vida. Él te escoge. Así que siéntete privilegiado. Que aún en tu fragilidad. Él te ha escogido. Hay mucha gente que hoy día están perdidos. Sin fe y sin esperanza. Sin embargo tú estás en el arca. Tú estás dentro. Él te escogió. Eso. Espera. Deja que Él diseñe tu vida. Para lo que. Para el llamado que Él ya tiene para. Para Dios en su mente y en su corazón. ¿Ok? Escogí esta bandejita. Que para otros no tiene tanta utilidad. Pero para mí sí. Así es el Señor. Hice la mezcla de un material resistente. Cemento. Y voy a empezar a depositar aquí. Para hacer mi flor. ¿Qué? Tengo que llenar esta bandeja de este cemento. Pero si ustedes observaron la bandeja. Si yo no le he hecho bastante cemento. Lo que divide cada pétalo de esta flor que yo quiero hacer. Va a ocasionar. Que cuando yo la desmolde. Cuando yo la quite. Que esté seco y duro el cemento. Se me rompa. Yo tengo que tirarle. Ponerle cemento a esto. Hasta. Hasta que desborde casi. Hasta arriba. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios nos quiere depositar de su gracia. De su sabiduría. Los dones. Talentos. Lo que sea. Hasta que rebose nuestra copa. Nos quiere dar mucho de Él. Pero no es para que nosotros nos pongamos orgullosos. No. Él tiene un propósito. Es para que no nos quebremos. Para que no nos rompamos. Vamos. Cuando. Ven el momento difícil. Si mucho tiene de Dios. Si mucho tienes de Dios. Dios lo ha hecho. Para hacerte duradero. Duradera. Para que no te rompas. Aquí estoy yo echando. Imagínate que Dios está depositando en ti. Mira esa alabanza que está sonando. Me encanta. Escuche eso. Somos nuevas criaturas en el Señor. Mira esa alabanza que está sonando. Mi condición también mirando. Mira que muchas veces he tenido yo que poner, meter la cuchara en el recipiente para hacer esta flor. Para diseñar esto muchas veces. Muchas veces Dios va a tener que hacer cosas contigo. Muchas veces el Señor va a seguir depositando de su gloria en tu vida. No te resistas. Deja que Él diseñe lo que ya tiene planeado en su mente y en su corazón. Conforme al corazón de Dios. Que haga con nosotros como Él quiere. Que esto. Mientras voy echando, voy a planando con la cuchara para no pasarme. Ok. Ya esto está más o menos ahí. Ok. Ahora yo voy a hacer algo. Cuando el Señor trabaja con nosotros, utiliza diferentes métodos. Pero aquí estamos, en las manos del Señor. Ya está el cemento en la bandeja para hacer la flor. Ahora bien, si yo dejo esto así, esto se va a secar con esta forma. ¿Qué voy a tener que hacer? Sacudirla. Moverla. Lo que hace el Señor con nosotros. Si estás siendo sacudido por Dios, no te preocupes. Es que Dios está diseñando en tu vida. Cuando el Señor no sacude, ahí entonces sale para afuera todo. ¿Qué salió aquí? Salió una piedrita que es parte del cemento. Y hay que meterla. Bien para adentro, para que no quede en la superficie. Porque esta piedrita va a endurecer esta mesita. La va a hacer más resistente. La estoy observando. Así hace el Señor con nosotros. Nos observa. Él va observando el diseño que está haciendo en nuestras vidas. Él te está mirando. No te preocupes. Tu Padre Celestial te está viendo. Sabes por lo que tú estás pasando. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Dale vuelta otra vez. Y moverla. Para que se vaya sentando. Eso es lo que estoy haciendo. Creo que le eché un poco de más. Vamos a quitarle una cucharita. Miren. Porque si va a salir. Y esa no es la idea. Le quito. Vuelve y te digo como te dije ahorita. Si de tu vida. Gente se aleja. O Dios te va quitando cosas. No te preocupes. Que es que él está diseñando. Te está quitando lo que a él no le agrada. Y él añade lo que sí le agrada. Y lo que te va a bendecir. Vamos a quitar. Un chispito más. El exceso también hace daño. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y la cantidad que necesitamos. Vuelvo otra vez con la cucharita. Vamos a planear esto. Aplanarlo. Y vuelvo a sacudirlo. ¿Ok? Hasta que yo vea. El resultado que estoy buscando. El señor va a seguir sacudiendo tu vida. Hasta que él vea el resultado. En tu vida. Ahí está. Ahora es cuestión de esperar. A que seque. Se ve bien. Se ve bonito. Definitivamente. Y ahora sí termino este video. Que lo he hecho en pedacitos. Si de alguna manera Dios ha hablado a tu vida. Compártelo. Yo lo voy a hacer. Compártelo. Permite que el Espíritu Santo. Siga trabajando contigo. Él no ha terminado. La palabra del señor dice que. En aquel día. La obra que él comenzó en nosotros. Él la va a terminar. Así es que. No tienes por qué preocuparte. Si todavía hay áreas en tu vida. Que tú ves. Y tú sabes que no. Y todavía no están del todo bien. Ay. Mira como dice. Espíritu de Dios llena mi vida. Como que esa alabanza cayó. En el momento preciso. Pidamos al Espíritu Santo que nos llene. Pidamosle al Espíritu Santo. Que dirija nuestra vida. Él lo hará. De aquí a un par de días. Yo tengo que venir y ver cómo va mi proyecto. Así es el señor. Él empieza a depositar en nosotros. De su gloria. Y aunque tú creas que él se alejó de tu vida. Aunque tú creas que no está al pendiente de ti. Te equivocas. Él va a venir. Él va a ver tu vaso. Él va a ver tu vasija. Él va a ver su obra. Su proyecto. A ver si ya tú estás fortalecido. Para entonces comenzar a hacer algo hermoso con tu vida. Ya él te dio las herramientas. Ya él depositó en ti. Lo que tú necesitas para tu endurecer. Para tú ser fuerte en este camino. Ya él lo hizo. Lo que tienes que creerlo. Creerle a Dios. Dios espera el proceso. Que va a ser más fuerte de lo que fuiste ayer. Mañana. Dios mediante este proyecto. Las patitas. Este tope de esta mesa. Va a estar bien resistente. Y eso es lo que Dios te quiere decir. Con esta enseñanza de esta manualidad. Mañana. Tú vas a ser más fuerte que hoy. No te preocupes. Si hoy. Estás siendo procesado. En medio del diseño. Que ya Dios. Tiene en su corazón para ti. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Y yo estoy. Como dirían en Puerto Rico. Yo estoy lucida con este proyecto. Un saludito para mi gente de Puerto Rico. Tengo en oración una petición al Señor. Y es regresar a mi isla. Verlos a ustedes. Abrazarlos. Besarlos. Ministrar con ustedes en la iglesia. Definitivamente es una de mis peticiones. Así que si Dios me la contesta. Estaré con ustedes en un momento dado. Si Cristo no ha ido antes. Por supuesto. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Y será hasta el próximo video. Un saludo. Do you know who you are? No. Gracias.